Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viendo Cine Hoy hablaremos sobre la película de Condorito Bienvenidos Este es el show El show de Condorito Es para todos Todos los sabidos Ya mañana es el último día Recuerden que los videos anteriores los pueden encontrar En el botón de información Ahí puedes encontrar toda la lista de videos Que hemos hecho durante estos días Mañana sale el último episodio Que es Stranger's Team Donde hablaremos sobre curiosidades Y cosas de cada capítulo Va a ser un episodio supremamente extenso Y largo Bueno, entonces empecemos hablando Sobre Condorito Y las cosas que posiblemente tú no sabías Y bienvenidos En esta ocasión no voy a hacer el punto bueno Ni el punto malo Esta vez vamos a hacer una reseña Sobre la película Y cosas que posiblemente Tú no sabías de Condorito Ya sé que la película salió hace rato Pero quería tomarme mi tiempo Y poderla disfrutar mucho más Y no tener el furor O el peso de que la película Sí, en su momento Todas sus críticas y sus cosas Pero quiero mostrar una cara buena De esta película Entonces empecemos hablando Sobre Condorito Condorito apareció por primera vez En 1949 Sí señores Este personaje es Muy viejo Pero es un personaje Que es icónico a nivel mundial Ha llegado desde Chile Latinoamérica México Estados Unidos Y muchas partes del mundo Traducido a muchísimos idiomas Pepo El creador de Condorito Vio una película de Disney La cual pongo Acá Al lado Y al parecer Se ofendió Por uno de los personajes Que aparecía Dentro de esta película De Disney Donde eran representados Al parecer Según él Muy mal Entonces Él creó A Condorito Siendo una referencia A su nación A su pueblo Y haciéndolo Más destacado A su cultura Entonces Pues ya Decidiendo todo eso Pues apareció por primera vez El 6 de agosto Del 49 Lo interesante Es que las historias Que ellos narran O hacen De Condorito Son Más coloquiales A su país Si lo pasamos Un poco A lo internacional Pues hay cosas Que se tienen que cambiar Cosas que toca Ir modificando Poco a poco Pero Si La historieta Pues trascendió Ya lleva Alrededor De unos 800 Ya Más De mil Copias Hechas De Condorito Se ha ido Pues deformando Un poco Los chistes Y varias cosas De Este comic Original Chileno Pero Por primera vez Llega la pantalla Grande Llega la pantalla Grande En 2017 Y la película Es producida Por esos estudios Que aparecen En acá al lado Lo interesante Es que Es algo Latinoamérica Países como Perú Argentina Colombia Y varias regiones Que no recuerdo Posiblemente Aquí dejaré Una lista De los países Que participaron En esta película Pero es una película Que es Super internacional Varios de los artistas Que participaron En esta película Se esforzaron Muchísimo Por hacer Detalle Por detalle De cómo Iba a ser Condorito Al principio Fue este teaser Que a continuación Verás El teaser Pues no le gustó Mucho a los fans De antaño Y fans Ya un poco Del 2000 No les gustó Mucho El aspecto De Condorito Entonces Empezaron A hacer Un nuevo Rediseño Y hacer Algo Que se pareciera Muchísimo A Condorito Real Pero no llegaban No llegaban No llegaban Entonces tuvieron Que hacer Muchas cosas Muchas pruebas Y al final Pues quedó El Condorito Que ahora Conocemos De 3D Es la primera Vez que vemos A Condorito Hecho Ahora En lo conocido 3D tradicional Sino que se hizo A mano En papel En 2D Eran episodios Cortos Donde se hacían Referencias A cómics Y a cosas Del momento Que eran Muy 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 graciosas Entonces Aquí les dejo Un fragmento De ese video Listo Ese fragmento Que ustedes vieron Fue de los primeros Pazos que hizo Condorito En la animación Tradicional De antes Ahora La cosa es Que esta película Pues al principio Tenía muchas dificultades De como hacer A Condorito Y ese tipo de cosas Pero Los fueron superando Poco a poco Y si Fue una revolución De animación Latinoamericana Porque llegamos Primero de Metegol A una película Que es basada En un personaje Icónico Internacional Que es supremamente Bueno Y es supremamente Interesante De ver Hay que tener También presente Las referencias De otras empresas Como Pixel Illumination Entertainment Lion Production Creo que es de España Bueno ahí pongo el nombre Son empresas Que han hecho Animaciones Muy bien hechas A veces Largan con Las historias Pero Lo hacen De una manera Pues funcional En la versión O en el aspecto De Condorito Pues Hay referencias O hay Muchas cosas Que pronto Las generaciones De ahora No entiendan Porque como yo No crecieron Leyendo Condorito Ni ese tipo de cosas Tal cual Como lo leíamos Nosotros Entonces Es muy difícil Para las nuevas generaciones Entonces Es eso La película Pues en tal De historia Es muy buena Es muy interesante Pero pues hace muchas referencias A los comics A personajes Que de pronto No conocemos No nos introducen Muy bien Quienes son Entonces Por ese aspecto Posiblemente A las personas De la crítica En general No les gustó Mucho Pero no me importa La película Es interesante La película Es muy buena Y pues Nos tiene que Fascinar La forma en que La hicieron Fue un trabajo Extraordinario Y Lo que voy a decir No lo estoy diciendo Así Ay que estuvo tan mal Lo que estoy hablando Más de todo Ese tipo de cosas Sino que Pienso Y opino Y que Si Cada vez Tenemos que ir Mejorando Y mejorando Y mejorando Y ir haciendo Cosas Que Al público En general O al público De ahora Le interese Esto es bien Nos vemos Mañana En el último Episodio De este especial Y Ya Nos vemos En la próxima Oportunidad Esto es bien Bye bye Recuerden Los videos anteriores Activa la campanita Para que les llegue La notificación De nuestros Próximos videos Bye bye Chau 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 Chau